¿Qué es el Domingo del Tiempo Ordinario? Que sería la gran fiesta de Cristo Rey. Al concluir el ciclo ordinario, nosotros llegamos a Cristo Rey. Esta gran fiesta es la celebración de nuestra resurrección. Es decir, vida nueva, vida renovada. Y hoy la palabra del Señor una vez más viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo con el profeta Jeremías esta primera lectura. Capítulo 31, 7 al 9. Seré un padre para Israel, Jeiñande Yara. Así dice el Señor, griten jubilosos por Jacob, regocíjense por el primero de los pueblos. Háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré desde los rincones del mundo. Qué gran multitud retorna. Entre ellos hay ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y a punto de dar a luz. Si marcharon llorando, los conduciré entre consuelos. Los guiaré hacia corrientes de agua, por camino llano y sin tropiezos. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Qué linda la palabra del Señor. Estamos volviendo del exilio, queridos amigos. El Señor también jubiloso Él, porque Él mismo se da cuenta que el pueblo está respondiendo. A Gohanga entonces, Jeiñande Yara y Tereías, y yo les voy a hacer de un papá. Yo como padre, creador de ustedes, los atraeré hacia mí. Y aquí ustedes vivirán contentos, vivirán en la paz y en la serenidad. Pero para eso, ciertamente, queridos hermanos, tenemos que descubrir la presencia de un Dios que nos ama, la presencia de un Dios que nos renueva. A Yehahueis, a Yehahuatáñahina, a Yehahuayepa, hacia la gran fiesta de Cristo Rey, o más apotente imagina. Y eso quiere decir, le reuniré a todos, enfermos, lisiados, ciegos. Lo importante es reconocer y saber que allí está el Señor que nos espera y el Señor que nos quiere siempre curar. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y cure todas nuestras heridas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.